En Mateo 10 36 la Biblia dice los enemigos del hombre serán los de su misma casa Muchas veces el diablo usará a tu propio marido para desanimarte y para que ir al culto si va a llover Y para que ir al culto De alguna manera en tu misma casa la suegra, la mujer, el marido, los hijos, cualquiera que va a detener Parece firme Dije parece firme Además permitamos que la ingratitud o la inmadurez nuestra sea la puerta donde el enemigo Hay en la manera de enfermarnos y por ello terminemos desanimándonos o murmurando o manchándonos O criticando el manto de alguien Los días no serán perfectos pero escúcheme Usted tiene que poner su mirada en el Dios de los cielos Y que tremendo iglesia El que dormía con el maestro El que administraba el dinero del maestro Se terminó vendiendo por dinero Usted recuerda en esta iglesia hace dos semanas predicamos Como aquella mujer quebró Quebró 30 mil dólares en perfume Y el dijo wow me le han dado 300 denarios por eso mínimo Pero no miraba por los pobres miraba por su bolsillo Se los quería robar también El que menos da es el que más habla El que menos da es el que más critica a los que dan Y al final por dinero terminan muriéndose 30 piezas de plata Hoy en día serían 3000 dólares Eso valía Judas No Jesús Judas Una fiestecita Eso valen muchos Una pequeña crítica Eso va a ser que vale mucha gente Hay que levantar su mano Y diga padre Dame carácter Dame gratitud Dígalo fuerte Que no se me olvide Dígalo fuerte Que no se me olvide Más fuerte Que no se me olvide Que de ti viene el favor La gracia Y la bendición Marcos 14 Verso 18 Dice la palabra Mientras comían Dijo Jesús De cierto digo Que uno de vosotros Que come conmigo Me va a entregar De cierto digo Que uno De vosotros Que come conmigo Me va a entregar Entonces ellos Comenzaron a entristecerse Entre ellos Judas Míreme Los 12 Entre ellos Judas Comenzaron Ay Te voy a entregar Señor Él ya tenía La plata en la bolsa El sinvergüenza Ese El ingrato El mal nacido Ese El mal parido Ese Tenía el billete En la bolsa Quien te va a entregar Señor Seré yo Señor Que tremendo No es cierto Y todos Se entristecieron Y se decían Uno a otro Entre ellos Judas Seré yo Y el otro Seré yo Señor Y él respondió Si Uno De los 12 Me va A entregar Uno De los 12 Ya me vendió Y le dice Jesús ya sabía Que Judas Lo iba a entregar Y que lástima Que Judas Ahí no se pudo Arrepentir No tuvo remordimiento De su mal decisión Y traición Porque vendió Su lealtad A la gente Equivocada Tenga cuidado Usted Tenga cuidado Usted Hay gente Que te va A apoyar Te va A provocar Para ver Si vende Tus principios Tus valores Escúcheme Las señoritas Mándame una foto Las casadas Mándame una foto Y usted está casada Mija No dice usted Esa mujer Es cristiana Hasta casada Miren las fotos En sus redes sociales Oígame No Es quieta Mujer Y también Hombres de Dios También Estas salen Sin camisa Con los tres pelos Aquí ¿En serio? El hombre de Dios Se conoce Hasta en las fotos Tu red social Habla de Dios También Tu Facebook Tu Instagram También Habla de Dios Tu estado De tu celular También Habla de Dios Y de tu santidad Solito Se venden En mí Aquí En mí En mí La lealtad A Dios No se vende Iglesia La lealtad A Dios No está en renta No se presta No se vende Somos fieles A Dios Hasta la muerte Bendito Aquellos Que son Fieles Al Señor Hasta la muerte Benditos Aquellos Que no tienen Comprometida Su lealtad Ante nada Ante nadie Bendito Bendito Sé el nombre De Dios Por aquellos Que su lealtad No está en venta Ni se presta Ni se alquila Algunos Iglesia Son leales Mientras Su lealtad Depende De su conveniencia Mientras Les conviene Ser leales Se mantienen Leales Pero una vez Que sus necesidades Cambian También su lealtad Se vende Al mejor Postor Yo honro A las esposas Que están Con su esposo A pesar De su pobreza O su escasez Yo amo A mi esposa ¿Sabe por qué? Porque me conoció Con 10 libras menos Y sin billete Hoy en día Cualquiera Al ver este Mangazo Dice Cómeme tiburón Pero cuando no era Nadie No era tan fácil Era más flaco Que ahora Si yo no llego A peso lástima Imagínense antes Yo a esa mujer La amo Porque desde novios Me demostró Quien era Creyó en mí Ella me vio aquí Ella vio las naciones Aún cuando nunca había salido Ni de seis Ni de seis Va siquiera Hoy en día Cualquier mujer Te dice Ay que guapo Que estás Pero cuando no eras Nadie Nadie te paraba A volar Por eso El paraíso Goza a la mujer De tu juventud Que no se te olvide Que esa mujer Te amaba Amala Igual o mejor Todavía Escúcheme hermana Cualquier cabezón Describe Estados Unidos Y España Ay que linda Que está Bárrelo Bloquece Sinvergüenza Hijo del diablo Está casada Muchacha Desde su lugar Con mujer casada Y me encanta Su silencio Dice la palabra Sé fiel Hasta la muerte Sé fiel Hasta la muerte Mientras les conviene Son leales A su conveniencia Se mantienen fieles En Juan 17 Verso 11 Que oraba Juan 17 11 A los que me diste Yo los guardé Y ninguno De ellos Se perdió Sino solamente El hijo de Perdición Para que la escritura Se cumpliese Líderes Peleemos Por las almas Luchemos Por las almas Hasta la muerte Aunque al final Alguno que otro Se escape Y sea mal nacido Mal agradecido E ingrato A veces Al que más se ayuda Es el que más rápido Te da la espalda Al que más Tú quieres ayudar Es el que más rápido Mire Se afuca Peluca Y se va Aun así Siga sirviendo A la gente Que de Dios Viene la recompensa De Dios Viene la bendición Jesús con dolor Dice Uno de los que están aquí Me va a entregar A veces Dios me da el privilegio De estar en Orlando Florida En Disney World Para conciertos Y siempre nos regalan Las entradas Ya ha estado Incluso Jorge Cano Y su esposa Ha estado conmigo allá Y Dios nos bendice Con las entradas Pero siempre Dejo un día Para ir a Holy Land Es un parque cristiano De diversiones Y pago la entrada Para mí Allá me la regalan En Disney Ahí pago yo Y ahí hay una piedra Ahí está el templo Salomón Pequeño Todo La gente anda Como los tiempos bíblicos Pero hay una piedra Grande donde se comparte La cena del Señor ¿Está conmigo? Y cada vez que voy ahí He ido unas cuatro veces Quizás Cada vez que voy ahí Me encanta Porque me siento ahí Y hay doce sillas En una mesa Y a ustedes le piden Que cierren los ojos Para participar De la cena del Señor Y cuando cierren los ojos Ellos tienen como Tres actores Que tienen el pelo largo Son rubios Su barba Como era Jesús En persona Y están vestidos Con los tiempos bíblicos Y cada vez que voy Voy ahí Porque es tan hermoso Uno se le da los ojos Y luego entra Este Jesús Que es un actor Y comparte la cena En el Señor los ojos Es solo ver a ese varón ahí Que no es Jesús Me hace llorar todo el tiempo Y partir el pan Y compartir la cena Y el vino Y eso me quebrante el corazón Si ver a este Que es un actor Haciendo ese acto Me rompe el corazón Y me siento agradecido Por estar ahí Imagínese Judas Tenía a Jesús En persona Lo podía abrazar Caminó junto a él Lo vio caminar Sobre el mar Lo vio levantar muertos Estuvo ahí Cuando Lázaro Se levantó de la muerte Él sabía Que no era un cuento Cuatro días Tenía Lázaro de muerto Él estuvo ahí Y Jesús dice Uno de ustedes Me va a entregar Y no arrepentirse La palabra como que Le entraba por un oído La salía por otro Lo que miraba Le entraba por un oído Por otro Cómo poder pagarle mal Al que le hizo Tanto bien Cómo poderle pagar Tan mal Al que le hizo Tan bien El problema Es que la historia Se repite Una y otra vez La historia Se repite Muchos de nosotros Tristemente Traicionamos a Dios Por eso es que yo honro Aquellos que pasa Lo que pasa Y se paran firmes En los principios De la palabra Jesús dice Ninguno se me perdió Excepto aquel Que no quiso Arrepentirse En Marcos Perdón Mateo 24 65 Perdóneme Lo siento a Cristo Aquí hoy Mateo 26 45 La palabra dice Entonces vino A sus discípulos Y les dijo Duerman ya Y descansen Hay ahora Durante este tiempo Jesús decía Interceran por mí Una hora Jesús les decía Mi alma está triste Hasta la muerte Oren por mí ¿Sabe qué Hacían los discípulos? Se gromían Y les decía Jesús Ni una hora Pueden orar por mí Iglesia Usted como su equipo Todos los días Una hora Está llamada orar En su casa O en el templo menor Y muchos no van Ni una hora a la semana Ni una hora al día Es el mismo cuadro Jesús en Mateo 26 Dice un discípulo Ni una hora Pueden orar por mí Como no quisieron Bueno descansen Ya pues Y Jesús dice Y descansad Ha llegado Mi hora Y el Hijo Del Hombre Será entregado En manos De pecadores Levantado Vamos Ven Escucha esto Se acerca El que me Entrega No dijo Los que me van a apresar El que me Entrega Hablaba de Judas Note que a Jesús No lo venden La gente de afuera No le quemó Una vieja de afuera Lo quemó Uno de adentro Por eso quiero Que usted entienda esto Siempre habrán Peligros adentro Afuera Y adentro Usted prepara Su corazón ¿Por qué? Porque la gente Que tuvo que defenderla Muchas veces Se queda callada Usted tiene que Pelear firme Pase lo que pase La ingratitud Va agarrando terreno Judas se volvió Insensible Se le olvidó De donde Dios Lo sacó Iglesia Levanta El semón en alto Que nunca Se nos olvide De donde Dios nos sacó Nuestra inteligencia Nuestra capacidad Nuestro cerebro Es la gracia De Dios En ti Que no Se te olvide Que es la gracia De Dios En ti 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 La gracia de Dios Nada más que eso Baje a su mano ¿Se acuerda de Sansón? Nunca estuvo en el pelo La fuerza Era el Espíritu Santo En él Y el día que Dalila Después de retirar A veces que pecó Con prostitutas Le corta el cabello Él pensaba Que le acabó Estaba el poder No, no, no Dice Él no sabía Que el Espíritu Santo Ya no estaba con él Y pum Lo apresaron Tu fuerza viene Del Espíritu Santo Tu ayuda viene Del Dios de los cielos Tu socorro viene Del que hizo Los cielos Y la tierra Eso está entendido Jesús dice Ya viene el que me entrega Levántense Despiértense Escúcheme Con el tiempo Todo se descubre Levántese Con el tiempo Todo se descubre La mentira más oculta La hipocresía más descarada Y el amigo más falso Con el tiempo Se descubre Lucas 22 47 Esa es la palabra Mientras él Aún hablaba Se presentó Una turba Y el que se llamaba Judas ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Uno de los doce Iba al frente De ellos Y se acercó Hasta Jesús Para Besarle Que hipócrita ¿No es cierto? Entonces Jesús le dijo Judas Con un beso Entregas Al hijo del hombre El otro Con un beso Entregas A tu Señor Escucha iglesia Ahí estaba el discípulo En quien Cristo Había nombrado Apóstol Entregando fríamente A su maestro Sin remordimiento Sin dolor E ingratamente Mucho cuidado Iglesia Algunas personas Hoy Te abrazan Te adulan Pero mañana Te venden Te dan un beso En la mejilla Te abrazan Luego te empujan Al precipicio Yo honro La gente Que es sincera Porque Yo voy a decir La verdad Aunque duela No, no Eso no solamente Sinceridad Es saber decir Las cosas Jesús pudo haber Dicho Este me va a entregar Y le aseguro Que los once Lo hacen papita Ese día Si el dice Este condenado Pícaro Este me va a entregar Ahí lo matan Pero el fue ético Mira que Pedro Andaba dos armados Andaba dos ametralladoras Dos R15 Cuatro Tres 47 Tres machetes Y dos yataganes Este es Ahí se lo echan Jesús fue íntegro Fue ético Y aunque sabía Que juda Ya tenía la plata En la bolsa Aun así lo amó No importa Cuando falles Aun así Te sigue Amando No importa Que tan lejos Te vayas Aun así Te sigue amando Aunque seas un sicario Aun así Te sigue Amando No importa Que tan lejos huyas Aun así Esperará por ti Aun así Te amará Aun así Creerá en ti Levanta la mano iglesia Que no se nos olvide 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 Todo lo que le ha hecho Por nosotros Baje su mano Jesús sabe Que el que lo vendió Es Judas Y no lo quema Es ético En Mateo 27 Verso 3 Dice la palabra Entonces Judas El que le había entregado Viendo que era Condenado Su maestro Devolvió arrepentido Las 30 piezas de plata A los principales sacerdotes A los ancianos Diciendo Yo he pecado He entregado Sangre inocente Mas ellos dijeron Que nos importa a nosotros Allá tú Escúchame señorita Nunca le creas A un hombre cabezón Que dice amarte Cuando te pide algo Que no es correcto Después de los 20 Usted no es una dunda Ni bruta Usted va a poder jugar Un buen hombre de Dios Que ame a Dios Aleluya Es importante eso Iglesia Los principales sacerdotes Dijeron allá tú No nos importa tu vida Y arrojando Las piezas de plata En el templo Salió Y fue Y se ahorcó Escuchen mi iglesia No se pierda esto Estoy terminando ya Algo que La palabra lo confirma Es que Los Judas Los Judas Los Judas Se ahorcan solos Puede que te dañen Un tiempo Puede que te venan Un tiempo Puede que se rían De ti Y tengas que callar Pero los Judas Se vende solo Y se cuelga solo Usted sirva a Dios Fielmente Sin mirar atrás Puestos Los ojos En Jesús Los Judas Se venden Solos Con los Judas No se pelea Ellos se ahorcan Solitos Y es que Mal termina Aquel Que se deja usar Por el diablo Para atacar a Dios A su obra Y a los hombres De Dios Lo pagó caro Judas Ya una pregunta Iglesia Y respóndame Con el corazón Póngase de pie Si Judas Pide perdón Lo hubiese Perdonado Cristo Mírame a los ojos Póngase de pie Si Judas Hubiese arrepentido Hubiese sido Perdonado Levante su mano De la leche en alto Dice la palabra Si siete veces Cae el justo Siete veces Dios lo levantará Si mil veces Caes Mil veces Te levanta Y te perdona Otra vez Si mil veces Le fallas Mil veces Te perdonará Pero te tienes Que arrepentir Y convertir La palabra Dice lo siguiente En Romanos Capítulo Versículo 5 Dice Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Otra vez Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido A tesoras Para ti mismo Ira Para el día De la ira Y de la revelación Del justo Juicio de Dios El cual Pagará A cada uno Según Sus Obras Escuchen mi iglesia Siempre habrán Judas En la iglesia No se desanime Siga peleando Siempre habrán Simón Celotes En la iglesia Siga peleando Siempre habrá gente Que duda Como Tomás Siga peleando No mire a los hombres Mire a Dios Los pastores Seremos el mejor Ejemplo Que te puedan tener Quizás fallemos En algunas áreas No somos perfectos Pero queremos ser Ejemplo para ustedes Como pastores Pero aún así Siga creyendo En Dios Siga creyendo En Dios Porque Él sigue Creyendo En usted Judas Se colgó Solo Se ahorcó No pudo Con la conciencia Que lo acusaba Lástima Que demasiado Tarde Demasiado Tarde Demasiado Tarde Le aterrizó La gratitud Yo oro Que usted y yo Seamos agradecidos Con Dios Ponga su mano En el corazón Cielo sus ojos Los que me ven A través de las redes sociales Me ven a través De las Cadenas de televisión A través de la radio Que me escuchan Ponga su mano En el corazón Niños, jóvenes Y adultos Y denle gracias A Dios Por su vida Denle gracias A Dios Por su esposa Denle gracias A Dios Por su esposo ¿Sabe cuántas Millonarias Pagan cantidad De plata Para que les hagan Un tratamiento Para dar a luz Un hijo Y no pueden Dar a luz Un hijo Y usted tuvieron Que operarla Para no parir Más hijos Denle gracias Por lo ocio Que le ha dado Señorita Denle gracias Por los padres Que Dios Le ha dado Joven Agradezca a Dios Por su papá Quizá no te crió Él Pero da gracias Por tu papá Porque gracias A Él Naciste El agradecimiento Tiene que ser Un estilo de vida Judas Nunca Agradeció Por su maestro Siempre tuvo Otra agenda Escondida Él siempre manejó Su propia agenda Lo que Él pensaba Lo que Él quería Lo que Él asimulaba Y eso Lo llevó A la ahorca Nadie Lo mató Él se mató Solo Al ingrato Su desgracia Le recuerda Su traición Pero el agradecido Dios y la vida Le devuelven La bendición Puede que tú seas Bueno Y la gente mala Dios te va a honrar Ponga su mano En el corazón Dele gracias A Dios Dile Padre Hoy me acerco Hasta el trono De tu gracia Para agradecerte Dile Padre Me acerco Ante el trono De tu gracia Para agradecerte Después de tu gracia